El mundo he de cambiar, el viento voy a atravesar Ya no habrá más miedo en mí, mantendré el valor Y una sonrisa podré brindarte Cambiará para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal Lo haré con decisión, un mundo lleno de esplendor Es mi ilusión Te he visto a veces sin cielo observar Sin poder dejar de investigar Tal vez hay algo que ocultarás Debajo de tu exterior Con temor iba mi corazón Sin poder el futuro esperar Sin pensar ningún aliento No me podría animar Pero un día te conocí Y encontré motivo para vivir Con tu ternura e ingenuidad Conocí la verdad Conocí la verdad Abre tus alas Abre tus alas ver Un mundo donde reine el bien Hay que lograr Hay que lograr Sientes la misma preocupación En no poder Nuestro sueño Nuestro sueño va a alcanzar Pero no hay nada que pueda impedir Que esté junto a ti Que esté junto a ti Cuidándote con celo El mundo puede cambiar Contener tu mirada en mi Que es como un resplandor Y no te soltaré Te detendrás fuerte De mi mano Cambiarás Nunca te alejarás de mí Mierdarás tu corazón No pierdas el valor No pierdas el valor Todo en la imaginación Puede pasar El mundo puede cambiar El viento voy a atravesar Ya no habrá más miedo en mí Mantendré el valor Y una sonrisa Podré brindarte Cambiarás Para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal Lo haré con decisión Un mundo lleno de esplendor Es mi ilusión Es mi ilusión Es mi ilusión La psicología Segunda De una